¿Qué es el modelo BioCircle IO500? Sé que es peligroso para el operario y el medio ambiente limpiar las piezas con solventes. Afortunadamente, se ha evolucionado desde los días en que se limpiaban las piezas en tinas solventes. Walter presenta el modelo BioCircle IO500, el último sistema de limpieza de partes sin solvente. El BioCircle IO500 reemplaza las tradicionales tinas con solventes ofreciendo, además de una eficiente limpieza de las piezas, un medio ambiente saludable y seguro. Gracias a su cálido limpiador de base acuosa, solo necesita activar la bomba y limpiar sus partes, usando un cepillo multijen o la espita flexible. Compatible con todos los metales, plásticos y gomas, el líquido de limpieza BioCircle L no es controlado por las normas de seguridad industriales, lo que lo hace un producto no tóxico ni inflamable. Provee una limpieza constante y eficiente de sus piezas cubiertas con grasa y aceite. Con una capacidad de 500 libras, el fregadero se levanta fácilmente y permanece abierto. Gracias a su cilindro de gas. El líquido BioCircle L no necesita ser mezclado y contrariamente a las tinas con solvente, solo necesita ser reemplazada en base regular. Solo se necesita mantenerlo nivelado. Para un rendimiento de limpieza óptimo, el tanque debe contener entre 80 litros y 140 litros. Los indicadores LED se encienden para indicar cuándo es tiempo de agregar el líquido BioCircle L. La operación principal del sistema BioCircle reside en un proceso natural llamado bioremediación. Microorganismos inofensivos en el líquido se regeneran constantemente eliminando la grasa y el aceite que son introducidos. Para que sea posible la bioremediación, se debe airear y calendar constantemente el líquido. Sus funciones se aseguran constantemente por una unidad removible multifuncional. Los gastos operativos de este sistema se reducen a apenas un gracias a varios elementos. Construcción de pared doble. Sellado hermético. Exclusiva barrera antievaporación. Con el sistema BioCircle, usted limpia con la potencia del solvente, pero sin los inconvenientes que éste acarrea.